Buen día, estamos de vuelta a la República Dominicana y hemos estado hace unos pocos días en Colombia específicamente en la zona de Villavicencio, en el departamento del Meta hace calor en esa zona igual que aquí, en la República Dominicana es una zona donde hay un clima tropical, es una zona donde hay petróleo está un poco cerca de lo que es la selva colombiana estuvimos en el ombligo de Colombia, en el centro geográfico del país que está ubicado en Puerto López, nos trajimos un obelisco que nos regaló la madre de Dr. Frank Jiménez en lo cual agradecemos bastante, Colombia es un país bellísimo las mujeres de la zona de Villavicencio son hermosísimas en Bogotá no les puedo decir lo mismo porque no tuve la oportunidad de recorrer Bogotá como pude hacerlo en Villavicencio en Bogotá solamente estuve unas horas en lo que esperaba que me fueran a recoger el día que llegué y luego ya el día que me regresaba que estuve la mañana recorriendo Bogotá básicamente de la terminal Salitre hasta el aeropuerto de Dorado para tomar el vuelo de regreso en este caso con una escala en Panamá estaríamos haciendo o sea que pasamos por el aeropuerto de Tucumán estuvimos de tránsito no tuve que buscar visa porque como saben desde el año 2015 la República Dominicana y Colombia tienen un acuerdo común en el cual podemos ingresar nosotros a Colombia sin visado y ellos pueden venir a la República Dominicana sin visado si tienes que ponerte la vacuna o la fiebre amarilla porque si no es posible que no te dejen entrar al país porque aunque quizás que contraiga la fiebre amarilla es algo que podría pasar si vas a la selva y tal vez vas por ejemplo a Bogotá pero ellos no saben si quizás después que estés allá quieres hacer un recorrido o tienes que ir y entonces es preferible que te pongas la vacuna te evitas inconvenientes los oficiales de migración fueron muy amables conmigo no tengo quejas cuando llegas al aeropuerto de Dorado para poder pasar, entrar para que te dejen salir del área de tránsito y ya poder pasar al territorio colombiano de manera concreta tienes que llenar un formulario de la dirección de aduanas algo así se llama de allá o de migración bueno allá los oficiales policiales usan un uniforme como verde olivo con su bandera colombiana aquí es igual que los dominicanos con la bandera dominicana acá en el hombro solo que el uniforme de allá es como un verdecito bien bonito verde olivo Colombia es un país bellísimo tiene mucho que ofrecer no estuve en la costa debo decirlo no estuve en la zona costera no vi por ejemplo la parte costera de Colombia porque estaba en el centro yo estaba en el llano estaba en la zona llanera me traje inmenso recuerdo de allá le agradezco mucho a Franklin Meneses a la Universidad del Meta que fueron quienes nos invitaron a partir de una conferencia allí y la próxima vez espero ir por lo menos a Cali a Medellín o Barranquilla Santa Marta que se yo ir al Pacífico o a la zona cafetalera me gustaría visitar a Casanare y a San José del Guaviare me gustaría ir a Inírida en la Guainía que es un departamento indígena que fue creado en el año 1991 pero bueno ya eso será en otro momento yo de ahora en adelante pienso por lo menos una vez al año ir a Colombia porque quedé fascinado con este país con sus bellezas naturales y también con sus bellezas que han sido creadas por el hombre o sea Bogotá tiene una belleza espectacular ese recorrido la ciudad de noche eso es algo maravilloso aunque en mi caso lo hice quizás no lo hice a modo de recorrido sino que lo hacía mientras iba del aeropuerto del Dorado hasta Villavicencio pero cuando ves el paisaje nocturno de Bogotá es algo fascinante y la temperatura es súper agradable me gusta esa temperatura de Bogotá una temperatura así como un poco fría la temperatura promedio según me dijeron allá en Bogotá es de 18 grados o sea que es agradable bastante ahora mismo aquí la temperatura que hay aquí porque estoy en una parte montañosa es como así de más o menos unos 20 grados y me siento como bien esa temperatura me gusta es el calor asfixiante que hace de manera normal aquí en República Mexicana no me agrada mucho pero es lo que tenemos y es con lo que tenemos que convivir para concluir de Colombia le diré que ya se lo dije y se lo repito que es fascinado quiero volver cuanto antes la doctora Marta Pardo le tengo un cariño muy especial ella es profesora catedrática de la Universidad del Meta el Meta es el departamento en lo que aquí en República Mexicana le llamamos provincia y Villavicencio la capital del Meta hay una zona que le dicen Buenavista y que es un alto en la montaña que es como Can David aquí en Santiago de los Caballeros desde el cual usted puede apreciar toda la ciudad no tuve la oportunidad de estar allí pero si estuve en el ombligo y desde el ombligo se ve prácticamente todo lo que es el valle del Meta están haciendo un mirador que va a estar listo supuestamente ya estamos a finales de noviembre 2018 estaría listo para el mes que viene hay un mirador que están haciendo que del cual usted va a poder tener como una altura de unos 11 12 pisos usted va a poder ver todo el valle con mayor alcance porque en la zona donde yo estaba tú ves toda una parte del valle incluso ves el río Meta a cierta distancia pero la vista quizás se te queda un poco corta ahora ya cuando hagan ese edificio a esa altura en un sitio que se ve que de por si es una parte alta de la ciudad realmente porque incluso tuvimos que subir un poquito como así el vehículo iba subiendo en el momento entonces va a llegar una o sea cuando ya llegues allá a la cima de allí eso va a ser impresionante eso va a ser magnífico o sea vas a poder ver el río Meta el recorrido del río lo vas a poder ver y apreciarlo en todo su plenor o sea que yo les invito a ustedes ciudadanos dominicanos a que si van a visitar un destino que vayan a Colombia o sea fue la primera vez que puse los pies en Sudamérica y de verdad quedé maravillado son un país preciosísimo bien bonito a ellos les gusta la República Dominicana República como dicen ellos pero están solamente enfocados en Punta Cana la mayoría porque es lo que más se vende de República Dominicana pero República Dominicana no es solo Punta Cana República Dominicana tiene una serie de destinos bellísimos a los cuales ustedes también pueden venir y allá a mis espaldas pueden ver un paisaje preciosísimo el sol que está por salir y bueno como les decía República Dominicana no es solo Punta Cana República Dominicana tiene muchas otras cosas tenemos a Rabacoa tenemos a Barahona tenemos a Bahía de las Águilas tenemos a Samaná que ya las ballenas horobadas casi vienen a aparearse a tener sus hijos de acá en fin la vega tenemos a la vega Santiago que es donde estamos Santiago también tiene muchas bellezas naturales Monte Cristi tiene mucho que ofrecer la frontera con Haití tiene algunos detalles que pueden ser interesantes tenemos el Pico Duarte que es la cumbre más alta de Centroamérica de las Antillas y probablemente tengo entendido que es del Caribe tenemos el Lago Enriquillo que es el más grande de Centro de las Antillas en fin o sea tenemos muchas cosas y aparte tenemos las primicias del Nuevo Mundo la zona colonial de Santo Domingo tienen la primera iglesia la primera muchas de las cosas que fueron las primeras de América la primera el primer lugar donde se hicieron audiencias a nivel judicial y hay muchas cosas allí que fueron las primeras del continente allí está la casa de Colón que fue donde vivió Diego el Virrey Diego Colón que era hijo de Cristóbal Colón o sea que tenemos muchas primicias o sea que también invitamos así como estamos invitando a los dominicanos a visitar Colombia invitamos a los colombianos a que vengan de aventura a la República Dominicana pueden hacer contacto conmigo a través del video pueden dejar una nota o su contacto o si quieren pueden hacerlo ya luego se contacta conmigo busca la manera de comunicarme con usted de manera privada porque no es prudente dejar los números en las redes sociales pero en Instagram arroba George como George G-E-O-R-G-E guión bajo Ricard terminado en T por ahí me pueden escribir y podemos estar en comunicación pueden venir a la República Dominicana y buscamos la manera de facilitar el alojamiento no tienen que hacerlo por Airbnb pero quizás en un futuro sí porque ya estoy por buscar locales para aquí para Airbnb y entonces vienen acá al país y nosotros lo llevamos a pasear a conocer todo este país que es preciosísimo y les aseguro que no se van a arrepentir la República Dominicana tiene muchas cosas preciosas que ofrecerles así que desde ya los invito y invito a los dominicanos como ya lo dije a que visiten Colombia porque es un país bellísimo que tiene mucho que ofrecer y lo mejor de todo no necesitamos visa para ir a Colombia solamente tenemos que comprar el vuelo que puede rondar entre los 600 y los 700 dólares dependiendo la época que usted lo compre y con la atelación que usted lo compre en mi caso yo me fui por Copa Airlines no tengo quejas Copa de verdad una excelente aerolínea si quiere conocer un país adicional en su destino a Colombia pues puede irse haciendo escala en Panamá si quiere llegar más rápido o no le interesa conocer por lo menos Panamá desde el aire que es preciosísima la ciudad de Panamá yo había visto el edificio por foto pero cuando lo vi personal créanme y hay una serie de islas que están ahí en el Golfo de Panamá ya en lo que es la parte del Océano Pacífico que fue la primera vez en mi vida que tuve la oportunidad de ver ese otro lado del mundo porque hasta ahora lo único que uno ve es el Mar Caribe y el Océano Atlántico pero ya de ese lado que está el Pacífico fue la primera vez que tuve la oportunidad en mi vida algo que me llenó de mucha satisfacción yo había visto Panamá en foto pero cuando la vi en vivo dije wow es de verdad preciosísima a pesar de que solamente es en la costa porque ya si te adentras como que ya no tiene los mismos racasielos que hay en la orilla pero de verdad Panamá es una belleza y si no quieren hacer escala en Panamá pues pueden irse por Avianca directo y llegan en dos horas y algo desde República Dominicana hasta Colombia pero en mi caso yo quería conocer algo más no solo quería comprar balboa siempre había estado loco por tener balboa y no la había podido conseguir porque no es una moneda de mucha circulación no es como el dólar que usted lo consigue aquí en República Dominicana donde quiera pero la balboa era algo distinto aunque vale lo mismo que el dólar pero quizás en Panamá que tiene y aún en Panamá se me hizo difícil conseguirla pero de todos modos conseguí la 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 balboa la bandera de Colombia no la compro en el aeropuerto un consejo porque está muy cara allá en el Dorado 20 dólares te piden aquí en República Dominicana me la hacen por 10 dólares y me la hacen a mi gusto o sea que realmente no la compren en el aeropuerto si pueden comprarle a personas que hagan artesanía pues de esta manera contribuyen a las economías rurales a las economías familiares un abrazo de la República Dominicana los quiero hablar demasiado iba a ser un video de 5 minutos y se fue de más de 12 minutos pero es que Colombia tiene tantas cosas bonitas de las cuales hablar y quise motivar a la vez que vinieran a la República Dominicana que al final el video se terminó alargando más de lo que yo me supuse los quiero un abrazo lo dejo ahí con ese paisajito dominicano que el sol está saliendo y miren como se ve de bonito en un campo de la República Dominicana beso para todos los colombianos colombianas un abrazo para los colombianos un beso para las colombianas los quiero mucho